40 Es el primer paso de un nuevo proyecto Un proyecto muy grande y muy ambicioso Y como ellos están igual de lo que os que yo Pues nos juntamos el hambre con las ganas de comer Raki, a corta Hola amigos, soy Agonei, estoy aquí en los 40 Y vengo a presentar Quiero Arder Que un poquito marcho a Benidorm Soy un tío muy nervioso, me pongo muy nervioso siempre Afortunadamente creo que poco a poco voy controlando esos nervios Y lo distribuyo mejor para poder canalizarlo Pero estoy muy nervioso Estoy empezando con meditación Y me va muy bien No hay mucho margen en mi candidatura A estar pensando en otra cosa que no sea lo que tengo que hacer en el momento Una canción muy compleja Con una escenografía muy compleja también Entonces tengo que estar hiper concentrado Van a ser cinco bailarines Y yo Yo todos los ensayos lo hago con el calzado con el que voy a ir también Pero no A ver, en la cinta siempre he corrido Tampoco estoy haciendo un esfuerzo fuera de lo que yo suelo hacer Porque la verdad es que desde muy chiquito Tengo un entrenamiento como muy mantenido La gente también piensa a veces que cantar es como Ah, tienes un don Y ya está Y no Hay que mantenerlo, hay que trabajarlo Y yo sin ser conocido previamente a Operación Triunfo Ya entrenaba muchísimo la voz Y mi cuerpo también Así que nada Con esta canción necesito centrarme mucho en no fallar nada Y hacer una gran interpretación del tema Quiero Arter es el primer paso de un nuevo proyecto Un proyecto muy grande y muy ambicioso Y me propusieron que me los escuchara Por si me apetecía sentarme con ellas a componer Y los escuché y me encantaron Y me senté con ellos pero no salió nada Y cuando ya era de noche Nos íbamos a ir del estudio un poco tristes Ah, no ha salido nada Salí del estudio un segundito y volví un poco enfadado Y empecé a gritar como loco Estaba ya exhausto de todo el día Empecé a saltar por toda la habitación Por las mesas, por las sillas, por el suelo rodando Y gritando y le dije Andrés, ponme un beat ahí Y empecé a todo tu juego Y Marta dijo, tío, me encanta Claro, me estaba flipando Pero estaba pensando, madre mía Esta gente va a pensar que estoy loco Y como ellos están igual de los que yo Pues nos juntamos el hambre con las ganas de comer Y creamos un tema nada convencional, la verdad No, el venidor no estaba ni en mis plantas De los grandes más lejanos Estaba muy lejos de lo que yo quería ser Pero se presentó la oportunidad Y me vi con dos grandes canciones en mis manos Y dije, quizás es el momento Y luego yo sentía que Quiero Arder Era la gran propuesta para mí Era la que más dificulta me presentaba Pero era la que me iba a dar Lo que yo quería ofrecer en Eurovision Saldrá, saldrá también compuesta con Black Panda Y me gusta muchísimo también Tiene un porqué, claro Esto porque en su momento para mí fue muy doloroso Ese proceso de quiero, pero la gente no quiere La propuesta no es buena tampoco Fue un cumulo de cosas que a mí me dijeron alejarme Y también apartar un sueño Y dejarlo de lado Me puso a trabajar en otras cosas Que me apetecían hacer en ese momento Pero era un sueño descartado Pero la vida es muy caprichosa Y al final te vuelven a presentar ese mismo sueño Y te lo ponen delante Y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no rescatar ese sueño que tenía ahí? Y yo mismo me estoy obligando a no cumplirlo Por ciertos motivos Yo me di cuenta viendo el Venidor Fest del año pasado La seriedad con la que Televisión Española Se estaba tomando la propuesta de Eurovisión Ha habido un cambio brutal Un salto de calidad en todos los hábitos Maravilloso Y eso también me hace, por supuesto, decir Oye, pues si esta gente está poniendo de su parte tanto Puede que sea un gran momento Para que juntos hagamos una gran propuesta Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Me encanta Salen, la amo Me parece una artista enorme Enorme, enorme Y lo demostró Creo que ya no tiene nada más que demostrar Puede seguir con una carrera impecable Sin tener que demostrar quién es Porque ya lo he hecho Pero Rigoberta trajo un tema Que a mí personalmente me toca Porque es un mensaje comprometido Y a mí me gusta hacer música con un mensaje también Entonces tenemos eso en común Que me gusta mucho Hemos hablado muy poco Antes de esto si hablamos Porque él se presenta Tu cara me suena Está ya grabándolo Y hablamos sobre eso Y yo le conté mi experiencia Y fue muy divertido Pero no Hace unos días me escribió Me dijo Oye, te voy a llamar estos días Y estos días hablaremos Así que luego vuelvo y te lo cuento Hablan mucho, eh Son muy pesados No, no es broma Hablan muchísimo Pero yo soy muy vergonzoso Entonces Mido mis palabras a la hora de decir algo Y es que hay tanta gente Que me da vergüenza Mira, Raki, Ripi y José Otero hablan mucho A lo mejor es casualidad que siempre que entro los veo mandando audios Pero mucho Y Raki manda audios muy largos Raki A corta Yo, mira, soy una persona que ha pasado por diferentes etapas de convivir con mucha gente No me ha pasado con Operación Triunfo Con Tocara Me Suena Dos increíbles Ahora con Euroviso Con Vernidor Fest Y de todo saco lo mismo Que al final El concurso en sí Queda en el olvido Para nosotros Lo que queda luego Es el buen rollo La música El compartir Y eso es muy bonito Anoche justo Me preguntaba eso yo mismo Fui a entrenar Y me saltaron las canciones del Benidor Y me puse a escucharlas así por arriba Y es mucho talento Mucho, mucho, mucho Y me visualizaba yo cantando por ejemplo con Alice El tema de Alice además Es una canción que Además yo estaba entrenando y armonizándole Y quedaba muy bien Sí, sí, sí Pero luego mi familia El tema de Fusa También me podría meter Pues ni lo he mirado eso Nunca, ni con mi disco Ni nada Nunca miraba en qué posición estaba Ni en ventas Ni nada Mira, el año pasado Chanel estaba muy lejos De ser la favorita Y el top Es que no tiene nada que ver Porque si voy al último Imagínate ¿Qué voy a hacer? ¿Deprimirme? Pues no Porque luego llega el directo Y boom O imagínate que voy al primero Llega el directo Y me pego un patacazo Quiero hacer una gran propuesta Quiero hacer una gran interpretación De una canción Que tiene un mensaje muy profundo Quiero transmitir una idea muy clara Que la gente lo vea y diga Joder Qué guay Quiero estar dentro Quiero arder con algo Y quiero estar con todos ellos ahí Ardiendo en el infierno Y quiero que se transmita Todo ese mensaje al mundo entero Y que por mucho que nos manden al infierno Vamos a seguir brillando Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado la entrevista Gracias por todo el apoyo Y nos vemos muy pronto No olvides suscribirte al canal de los 40 Nos vemos Los amo Chao